muy buenas noches bienvenidos un día más al canal y bueno pues ha habido un poco de todo me decía uno en el canal si tú fueras mi padre sería genial porque seríamos ricos digo pues no no yo no sé rico ni mucho menos o sea vamos ha ido consejo que mi cartera grega un poco a lo largo de los años pero de rico nada o sea si alguien piensa qué en cinco años se puede hacer rico si alguien piensa que a lo mejor tener un par de millones de euros ese rico está equivocado o tener un millón de euros extra ser rico está equivocado o tener 500 mil euros el rico está equivocadísimo pero equivocadísimo cuanto más tienes malgastas alguien se piensa que tener un buen coche cuesta lo mismo que tener un utilitario que no que nadie se confunda que si vives de esto cada mes en vez de hacer que hacer tu cartera una parte de eso va a darte de comer con lo cual no está ahí no está dentro son muchas cosas son un montón de cosas invertir y y a la par vivir de ello y salir adelante no es no es demasiado difícil pero no es tampoco un camino de rosas y de verdad que ser rico va muchísimo más allá de meras cantidades sencillas bueno dicho esto la operación de luna ayer salió muy 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 bien la verdad ha salido todo genial y encima pues nos estamos convirtiendo en ballenas de luna hoy a lo mejor algún día vale algo quién sabe no lo sabemos a lo mejor los planes para arreglarlo salen bien y hoy nos encontramos con qué bueno pues en muchos de estos proyectos yo no sé el vst yo creo que el vst sí que está muerto en sí pero que no yo no diría que no pueden sacar algo para para relanzar luna tiene mogollón de seguidores yo no creo que vayan a desdeñar tanta gente siguiéndolo de hecho el volumen que hay hoy en luna en verde eso nos habla nos habla mucho muchísimo de la cantidad de gente que está con un ojo en luna diciendo oye porque no un pellizquín un pellizquín un pellizquín un pellizquín si haces un par de operaciones hay gente que está recuperando su dinero gracias a bueno pues esas fluctuaciones que está teniendo entonces una entradita al tal cual sale y al final pues resulta que te encuentras con una cantidad de luna que dices oye pues no está mal no está mal aunque yo ya os digo que los primeros 100 pavos que metí ya lo saqué y lo único que juego es con beneficios ahí se quedan y se van a quedar yo creo que bastante tiempo yo creo que bastante tiempo en fin estos son las cosas de la vida las cosas del querer para que luego digan que en las crisis no se gana dinero no todo es la ruina no todo es un desastre no todo es tal que evidentemente hay alguien que ha pringado pues sí pero es que eso es la realidad la realidad del mercado os lo he hecho mil veces que el mercado no es tu amigo que el mercado es un cabroncete que está ahí viendo cómo te la juega y que el mercado sigue buscando ahora cómo volver a jugártela vamos a ver cómo está bitcoin una cosita rápida de fin de semana de sábado sábado de te comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita que por si no lo sabías es gratis pero no se lo digas a nadie es gratis bien dicho esto la vela de ayer no fue una gran vela no cerró muy bonito invertido la de hoy pues bueno pues es sábado tampoco le podemos pedir peras a la higuera pero cuál es la que nos importa la vela semanal señoras y señores para la vela semanal a día de hoy es un cagancho y por qué digo que es un cagancho pues porque lo ideal sería que cerrarse por encima de esta zona de aquí vale de la zona de estos cierres que hubo aquí de apoyo a apoyo en julio 31.666 31.000 y el diablo pues eso más o menos sería la zona buena esto no quiere decir que mañana no puede empezar a recuperar y subir porque podría en un momento subir un poquitito pues porque el btc 1 admiración cerró con una vela hoy que no está mal está bonita la vela entonces bueno dar este gap que está que tengo aquí la pintura que se está listo el que no el que no está cerrado es este que hay aquí arriba vale si lo cerrase más la semana que viene estaría bien pero bueno entonces aquí cerramos en 30.000 más o menos en cuatro grados a verlo en cuatro horas que me fío más más del cierre 29 el 785 y en día no dice que 30.000 estará estará en 30 y 29 mil 800 entonces bueno está un poquitito más arriba donde estamos ahora como sería otro a positivo veis ya tenemos este que tenemos en esta zona en la zona de 34 y medio hasta los aquí hasta los 35 y medio más o menos hay un gap de mil pavetes vamos a ver qué generamos esta semana si es que generamos alguno a lo mejor no generamos ninguno pero lo que no está bonito ya os digo es esa vela semanal que acabamos de ver y si vamos a diario bueno esta vela vamos a ver cómo termina así capaz de que esto esto el apoyo a la rose line otra vez nuevamente en pero ya en cuatro horas sea vale un mínimo ascendente para seguir construyendo abrir mañana por la noche o bueno puede seguir subiendo mañana por la noche caer a la zona de apertura de los 30.000 más o menos haciendo un máximo se perdón otro mínimo ascendente y bueno pues seremos felices y comemos perdices ya estoy pidiéndole yo demasiado al mercado pero bueno de momento la pinta que tienes esa porque porque la forma que tiene la forma que tiene el r6 aunque esto vino aquí 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 tenemos otra pues tenemos una dos tres pero vamos a ver qué pasa cuando llegue a la zona del 50% vale esa es la zona pues ya sabéis que pues ves como aquí cayó aquí cayó aquí cayó aquí cayó aunque tuvimos una y dos veces que bueno bueno este poquito ahí que pasó un poquito por encima pero nada que sea positivo realmente todavía bueno vamos a ver cómo cómo baila miguel lo que sí es importante vale es que tuvimos aquí una divergencia vale aquí una divergencia ahora ya de aquí aquí ya deja de ser divergencia ya empezaba a escalar vamos a ver si sigue vale y está y consigue pasar estos máximos de este de esta divergencia y esta divergencia los máximos que tiene están aquí que es la zona que hay que romper para intentar ir a la zona de 35 es posible que la semana que viene si los mercados siguen animadas ahí y esos ánimos que tienen bastante positivos siguen así y que nos tiene un empujoncito los mercados tradicionales la dominancia de bitcoin sigue subiendo con lo cual para las alco y no es nada bueno pero bueno el sábado no es muy importante porque además estamos en una zona de sobreventa perdón de sobrecompra de la dominancia veis que cada vez que sube suele caer un pico y cae aquí sí que hizo un poquito de jugarreta vale pero bueno tarde al final cayó cayó con mucha fuerza pero bueno dentro de los ciclos en los que nos han movido con un toque de los toques y este toque y este toque pues ha siempre sido pico pico aquí ya se mantuvo bastante tiempo y se hace un pico por lo normal es que aunque aunque haga una torreta de este tipo 1 2 y 3 piquitos al final boom aquí igual veis como papá no al final cayó plas y una caída de este tipo ahora mismo aquí para nosotros es una muy buena subidita vale en cuanto a bitcoin pero qué pasa con la dominancia subiendo es total pues que las altcoins están en medio medio vale medio medio cadera muy bien mirar de la zona de compra en la zona de mínimos justo la clavo está rebotando ya está saliendo de esa zona de máximo de la zona de compra bueno pues estamos en el beneficio bueno que la haya comprado en esa zona así que bueno felicidad si no era bueno los premiados también muchas felicidades a mucha gente que he visto que ha hecho no ha hecho compras me habéis comunicado compras en luna no impulsivas es decir que habéis dicho venga este porcentaje de mí de mi cartera lo arriesgo porque me lo puedo jugar no tengo ningún problema voy a ver si consigo algo y así habéis conseguido oye puedes recuperar un porcentaje importante de la inversión que tenéis en luna de la cual estabais un poquito jodido después oye felicidades enhorabuena porque así con cabeza se hacen las cosas aún así tener cuidado porque ya sabéis que en cualquier momento se puede al carajo vale bien en cuanto al resto de las altas bueno llevamos aquí luna que está como loco 319 por ciento 150 por ciento estaremos viendo yo creo que los próximos días cosas así los criptólogos estamos los fines de semana y vemos los precios pero vamos a ver qué pasa el lunes yo tengo mucha curiosidad por ver qué pasa con luna el lunes luna lunes luna lunera estamos con una casi 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 llena creo que el pleno y lunes es el mañana pasado así que bueno si nos ayuda y un poquito a luna evidentemente a nc está igual de su hostiazo bueno a ver si a ver si consigue salir del hoyo lo tiene difícil vale one earth 42 por ciento se ha topado justo con la m20 y venga mir también bueno pues recuperando un poquito porque se mete un castañazo también súper importante y la vela no está sin tampoco demasiado buena es como se ha desinflado vamos a ver si después lo que hace es ir a ir a por esa medias a por esa mecha y cerrarla bueno pues no estaría mal el paje de esta mecha que tiene por debajo pues tampoco es bueno lo importante en este caso es que no hay mecha en esta vela entonces es una vela bastante positiva maker también bastante bien bastante bastante bien lo que era la zona de soporte ahora es una zona de resistencia y está llegando a ella veis papá papá maker se comporta técnicamente muy bien no sé no sé me puede servirnos un poquito de guía veis como en diario está llegando al 50% vale si el mercado va a estar mucho tiempo bastante más tiempo todavía en cristo invierno veis como nos lo vemos aquí perfectamente es como llegó al 50 por ciento para abajo 50 por ciento para abajo 50 por ciento para abajo aquí pasó un poquito pero no pudo y para abajo yo creo que posiblemente esto sea de pasar un poquito y siga para abajo dependiendo de maker si nos podemos fijar para saber un poquito qué como como con un poquito un sensor del mercado vale cadena excelente un 20 por ciento arriba ya lo hemos estado viendo maná 13 82 bien esta zona que tenía que era una resistencia se vino a esta zona de mínimos papá este mínimo aquí justo es punto de pivote la tocó ahí rebote primera resistencia que tenía aquí que la de la resistencia otra vez pum arriba en 20 si llega a esta zona de resistencia pues luego seguramente vendrá a volver a tocar esta normalmente es un es un movimiento muy típico subo bajo la cuestión es que si pierde está si nos iremos bien abajo y si no volverá a poder crecer depende de cómo esté el mercado vamos viviendo y bueno tener muy en cuenta esas zonas porque además están muy claras están claras clarísimas pues bueno pues a seguir con ellas me los 16 por siento también bastante bien y grt de 16 a ver si recuperan un poquito pero yo lo he dicho es el volumen que ha mantenido melo está muy bien aquí se ha subido mucho el volumen fijaos aunque estuvo estuvo bastante plano aquí con la caída del volumen pero fijaos el volumen de hoy es un volumen fantástico casi casi el volumen la vela verde más grande de su historia quitando la de salida bueno no sé si la de salida pero si la de salida fue un poquito más grande un poquito de tampoco de tener cuenta que nos quedan cuatro horas o sea que está ahí ahí muy bien está la gente comprando melos a tope naka las yotas 8 20 por ciento bueno hay poquito ya ya sabe que es poca recuperación pero por lo menos algo es algo si alguien le ayuda a salir de esas alco inter un poquito a bueno pues aquí te das un poquito de rayita y resetear un poquito esa cartera que tiene un poquito chunga bueno pues bienvenido sea porque esto no ha terminado o sea decir esto es esto es una parte importante de toda la caída que tiene que hemos llevado y más en las algo es pero esto no ha terminado yo no lo creo tendremos algún rebote por supuesto pero también volvemos a tener otros destrozos también interesantes estamos todo en una sobreventa importante es momento de posiblemente hacer buenos tres de coger algunos beneficios pero lo que he dicho coger algunos beneficios coger liquidez coger dinerito no lo dejéis ahí de verdad a no ser que me digas bueno es que este es un buen valor lo quiero para hall vale después de lo compro pero digo que vamos a poder comprar más abajo y no se me creía en mucho tiempo y abuelo me dice alguno abuelo se te va la pinza si es que no sabes ya 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 no tengo ni idea yo no tengo ni puta idea pero las cosas que he hecho se están cumpliendo todas bueno casi todas alguna me equivoco a ver bien veis la mecha que hizo aquí waves pues posiblemente el primer apoyo sea aquí una vez que toquemos vamos a ver qué pasa porque tenemos el siguiente punto de bivote bueno tenemos 1 y 2 que bueno pues son caídas bastante majas no ha llegado todavía a salirse por abajo en sobreventa es el punto que yo espero y posiblemente sea donde si me pueda meter un poquitito un poquito depende de cómo esté también contra el dólar o contra el dólar contra o contra bitcoin ya lo veremos nuestra querida sis también está por ahí haciendo el loco y bueno pues un poco más que comentar porque bueno está haciendo un sábado con las equipos bastante neutrales importante sería que realmente este punto que tenemos aquí en la rose line sea un mínimo fijaros en la coña que nos hemos llevado desde julio cuando me falló aquí con esta tontería y al final se ha cumplido es tremendo pero es lo que tiene cuando no te da tiempo a llegar arriba fijaros que teníamos aquí el tp1 marcado como objetivo del año en 78 si no me equivoco estaba en 79 80 bueno tengo otro que es el objetivo real que se entesta entre 78 y 82 cstp1 medido de fibo ostras nos quedamos por por eso por 9000 dólares vamos a ver vamos a ver qué pasa en la parte inferior sí que es posible por lo que vimos ayer por el volumen que podamos bajar a rellenar esta zona hueca vamos a ver qué narices es lo que decide hacer el mercado paciencia mucha paciencia mucha templanza medir muy bien el peor escenario para guardar liquidez hasta ese peor escenario y a partir de ahí sin volvernos muy locos comprar cada uno que haga lo que quiera yo es lo que digo lo yo lo que yo voy a hacer hay mucha gente que está volviendo ya bitcoin va a sobrevivir si cae a 25.000 si cae 24 veces y cae a 20.000 tenéis que haber visto vuestro pico y en 3.000 cayendo desde 12.000 tenéis que haber visto bitcoin cayendo pero auténticas barrabasadas y burradas en un día esto de verdad esto no está siendo nada no está siendo nada está siendo muy 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 suave muy muy cómodo muchísimo mejor a lo mejor yo lo veo así por las experiencias anteriores vividas evidentemente pero que hay un mojón o sea esto está siendo un paseo vamos a ver lo que queda que es lo que a mí me preocupa más lo que queda porque ahora mismo imaginaros desde donde estamos una caída brusca 22 a la línea de 200 en semanal si lo veíamos aquí en semanal y encendemos el all in one imaginaros ahora una caída así plaz entonces en ese escenario y con una mecha para obtener que plantear vale eso es lo que hay que plantearse para tener el culo cubierto y además todos a los alumnos por lo menos los alumnos seguro sabéis positivamente en todo este tramo que os está diciendo dónde está el soporte natural en 20.000 donde tengo yo todas mis operaciones protegidas por debajo de 20.000 todas en absoluto y proporcionalmente evidentemente en etéreo ahora sabéis porque ahora ya lo estoy viendo pero bueno no pasa nada en el siguiente equipo invierno es decir estamos en mayo del 22 en mayo del 26 vais a ser la hostia no os va a toser ni cristo no os va a toser ni cristo y eso es lo importante y eso es el mi objetivo hacia vosotros así que bueno chicos y chicas como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia o se acompañe chao chao y